Ya lo ando, pues necesitas que se cantar en YouTube. Para el día. Es de mágico. Mágico, mágico, mágico. Alba, el dedo. Ya tiene el dedo, lo cual es el dedo. Ya lo ando, pues necesitas que se cantar en YouTube. Para el día. Es de mágico. Mágico, mágico, mágico. Alba, el dedo. Ya tiene el dedo, lo cual es el dedo. Ya tiene el dedo.